Esa perfecta la tiene tu cara, si me miras los ojos te puedes mirar Este amor llegó para quedarse, cada día te amaré más Pensar como te pienso se me está haciendo un vicio Y probar de tus labios una necesidad, y quererte ya es algo divino Es que tú eres mi otra mitad, y que sepan que la quiero Desde hace mucho nadie me ha hecho sentir esto que puedo y ella siento Y que en las noches abrazo mi almohada imaginando que la quiero Y que estoy enamorado de una princesa que se escapó de algún cuento para estar siempre a mi lado Y que el destino fue bueno conmigo Eres lo que había anhelado Y que sepan que la quiero Desde hace mucho nadie me ha hecho sentir esto que puedo y ella siento Y que en las noches abrazo mi almohada imaginando que la quiero Y que estoy enamorado de una princesa que se escapó de algún cuento para estar siempre a mi lado Y que el destino fue bueno conmigo Eres lo que había anhelado Y que el destino fue bueno conmigo Y que el destino fue bueno conmigo